Voy a hablar entonces al principio del afuera y un poco del parque. Nos gusta ver ese parque del periodista, un sitio donde nos encontramos, digamos, grupos de tres vertientes distintas que de alguna manera forman el periódico y que ahorita las mencionaré. Nos gusta ver ese parque como una especie de arrecife que se ha ido creando ahí, de arrecife que le hace contrapeso a algunas cosas de la ciudad, de arrecife que tiene algunos moluscos peligrosos. Y digamos que ahí nos fuimos juntando y digamos por oposición terminó armándose el periódico, por oposición a unos periodistas que en algún momento pretendían llevarse a Manuel del Socorro Rodríguez, o sea, esto fue una especie de pelea por una estatua, algo parece bien viejo y bien anacrónico, pero periodistas de estos que les gusta estar cerca al poder, que trabajan muy cerca de la Alpujarra, a los que les gusta tener una escarapela y una tarjeta profesional supuestamente para ejercer el periodismo, en algún momento dijeron que no era justo que Manuel del Socorro Rodríguez, que no era un gran periodista ni era un gran escritor, era más un bibliotecario, fuera llevado a la Plaza de la Libertad al lado de la Alpujarra, porque que estuviera en el Parque del Periodista, que es también una especie de olla, como llaman ahora, era una especie de insulto. Alguna gente de los que frecuentábamos el sitio, nos pareció que valía la pena defender y digamos hacerle oposición a esa gente que quería llevarse a Manuel del Socorro Rodríguez, así no fuera muy valioso, pero era el nombre del parque. Y dijimos, no, mostremos que aquí viene gente distinta y se hacen cosas distintas, viene gente diversa, se piensan cosas distintas, no solamente se piensa en vender el varillo a mil, entonces vamos a defender y saquemos un periódico hecho desde el Parque del Periodista. Entonces surgió como un cuento de amigos, de sacar dos mil ediciones, de un asunto de mostrar más la cotidianidad de quienes íbamos ahí. Y por eso el primer número está hecho de gente que frecuentaba el sitio, de historias que pasaban por ahí simplemente, historias que rondaban, digamos, el parque. Entonces hay una entrevista a Cantinflas, que es un pelado que vive en la calle y que recoge todo el día algunas muñecas viejas y algunas canasticas que se encuentran y algunas cosas de reciclaje para ofrecerlas ahí. La entrevista a Cantinflas era una de esas primeras historias. La otra historia era la historia de uno de los fundadores del bar del Guanábano que tenía una frase memorable ante cualquier dificultad o ante cualquier alegría y era, emborrachémonos muchachos. Se cuenta un poco la historia también de este personaje. Entonces en un principio era un poco como defender un panal que se había creado ahí. Yo, digamos, llegué por los lados, por la periferia, fui invitado por quienes tenían esa idea original. Me dijeron, no, escribí algo, vamos a sacar un periódico, son dos mil ejemplares, vamos a sacar 16 páginas. Y pues era el parque del periodista y lo primero que se me ocurrió fue, no, hagamos una sección que se llama La Crónica Verde y escribimos una notica sobre la marihuana porque con este humo permanente aquí, pues, nuestros lectores les interesará el tema. Entonces ahí me, digamos, me metí en el cuento y terminamos a partir simplemente de la afuera y de defender ese parque que tiene historias bien particulares. Que la primera placa que tuvo, digamos, primero fue una carpintería, así fue un simple parquecito que era reconocido por un árbol de guanábano. Después fue una estación de gasolina. En el 56 tuvo su primera placa, una placa que honraba a los húngaros asesinados por los soviéticos, húngaros que se levantaron en 1956 y ahí se puso una placa y por eso se llamó en un momento la Plaza Hungría. Entonces tenía también una historia ese parque ahí y en el 58 le dio al círculo de periodistas de Antioquia por poner a Manuel del Socorro Rodríguez en el parque y por eso desde ahí se llamó el Parque del Periodista y ese asunto un poco simbólico terminó marcando que Universo Centro, digamos, se creara desde ahí. Algunas cosas interesantes de ese afuera también y es mirar los parques y mirar el parque como un sitio un poco de, no solamente de reunión sino de conspiración. Hace poquito leía a Eduardo Escobar hablando de los parques de Medellín, Eduardo Escobar el escritor nadaísta, diciendo en nuestra época los parques eran simplemente para el fin de semana, para el domingo, para que los niños fueran con el zapato de charol y las familias, digamos, dieran su paseo y se encontraran y hablaran de algunas cosas distintas a las que se hablan en la semana. Él decía, era raro que esos parques tuvieran un uso distinto en semana y nosotros nos atrevimos a sentarnos en una esquina, vuelve y repite el cuento, a fumar marihuana, a conversar, a conspirar y desde ahí, desde los parques, digamos, decía él, desde el Parque Boston, desde el Parque Obrero, desde el Parque de Laureles, desde el Parque Bolívar, por supuesto, se creó, digamos, mucha de esa literatura y de esa conspiración nadaísta en algún momento. Entonces, también hay una idea ahí del parque como un sitio para reunirse del que puede salir algo interesante. Eduardo Escobar decía, incluso, que ellos tenían, digamos, una oposición, que en la otra esquina del Parque Bolívar estaban Manuel Mejía y su grupo cerca de la heladería San Francisco, entonces había una especie de bandos que se movían ahí en el parque. Ese conspirar desde los parques, se da uno cuenta que algunos ambientes pueden resultar muy malsanos para algunos organismos y pueden resultar perfectos para el nacimiento y el crecimiento de otros. Eso pasa con el Parque del Periodista. Para algunos es una especie de verruga de la ciudad, una cosa que habría que ampliar la calle para que no existiera. Esa era la idea también de quienes pretendían llevarse a Manuel del Socorro, borrar eso del centro para que no tuviera esos olores y ese mugre. Y se da uno cuenta que no, que esa especie de arrecife, que esa especie de panal en la ciudad pueden surgir cosas interesantes. Digamos que ese es el afuera y un poco la historia de por qué, a partir de la oposición a alguien que quería borrar ese espacio y llevarse a un simple gusto, algo que era simbólico, surgió la idea del periódico. Hablemos un poco del adentro. Siempre hemos dicho, un poco en charla, un poco en serio, que la barra del Guanábano es el eje horizontal del periódico y la guardilla que es subiendo por una escalera de caracol donde se hace, pues, es el eje vertical. En algún momento el periódico se intentó hacer en otra parte, durante dos, tres meses tuvimos una oficina pequeña arriba por Córdoba. Eso fue fatal, no había concentración, no había posibilidades, conversábamos media hora y queríamos salir a tomarnos la cerveza y a volver. Y en algún momento dijimos, no, esto no va a funcionar. Parece que la argamasa del alcohol era mejor, más saludable para el periódico que otra cosa y volvimos a hacerlo en el Guanábano. Y la idea, digamos, con ese adentro, es convertir la cháchara del bar, convertir las babas permanentes que se echan ahí, convertir los proyectos que siempre surgen en algo real. Muchas veces, digamos, en el periódico arriba se hace lo operativo, digamos, ahí hay una especie de orden, aunque, como decía un amigo, la disciplina no es nuestro método de trabajo, pero abajo, digamos, se hace lo más imaginativo, abajo se hace la conversación, digamos, de algunos temas que arriba con un bombillo aquí resulta imposible. Entonces, ese es el reto permanente, convertir la cháchara, convertir las babas del bar, convertir los proyectos que crecen un poquito inflado por el alcohol en algo serio, en algo real, en algo que se puede llevar a cabo. Digamos que ese emborrachémonos, muchachos, que era la enseña del Guanábano, se puede mezclar con nuestra otra enseña, que es cualquier cosa, menos quietos, y de ahí ser capaces de convertir eso en algo que sea cierto y que sea relativamente serio, por lo menos relativamente serio, es que cada mes tiene que circular el bendito periódico. Algo que mezcla ese afuera y ese adentro y que, digamos, es otra oposición, otra amenaza de alguna manera que le dio vida a lo que estamos haciendo ahí. En algún momento, cuando el periódico llevaba, no sé si unos ocho o nueve números, se publicó un poco menos, de pronto se publicó un artículo aludiendo a una famosa teoría de las ventanas rotas de un alcalde de Nueva York, no sé si es Bloomberg o otro, no recuerdo en este momento, y los jíbaros del parque leyeron ese artículo, la teoría de las ventanas rotas es que si vos dejas un sitio descuidado, sucio, pues sí, con las ventanas rotas, con los muros pintados, oscuro, pues va a venir, digamos, un decaimiento a ayudar ahí, o una gente, digamos, se va a tomar eso, una gente que le interesa que eso esté abandonado y que eso esté a su suerte, ellos entendieron eso como una especie de amenaza a ellos o como un señalamiento, y en un momento se acercaron a alguna gente cercana al periódico y dijeron, vea, estamos mamados de que jueguen a los periodistas. En Colombia los buenos periodistas están muertos, o sea, que olvídense de esas maricaditas. Eso fue un susto, digamos, para mucha gente ahí, incluso algunos dijimos, no, no le paremos bolas a eso, eso no vale la pena, esos huevones leyeron eso, no entendieron, pero la gente que trabajaba en los bares, y que trabaja ahí, nos dijeron, no, es que ustedes vienen cada tanto y pasan por acá y hacen su juego, pero nosotros venimos todos los días y estamos más expuestos. Entonces ahí el periódico, digamos, paró, paró tres, cuatro meses, hubo un momento de susto, de reflexión, y después dijimos, no, digamos que Colombia está muy arraigado eso de que te ponen un volante donde dice, somos las águilas negras y es suficiente para que todo el mundo se asuste y salga corriendo, dijimos, no juguemos a eso mismo, sigamos haciendo nuestro periódico sin decir nada, y volvimos a empezar, y la cosa funcionó con tranquilidad. Es interesante entonces que el inicio fue por oposición a unas personas que querían llevarse a Manuel del Socorro y tapar ese sitio allá, y un impulso para seguir, cuando apenas estábamos empezando, fue por oposición a una supuesta amenaza también. Voy a hablar un poquito del arriba, y de lo que hemos llamado nosotros el antro de redacción. Ese sitio tiene, digamos, un patio, tiene un lavadero, tiene un pequeño corredor, tiene un escritorio con un computador que sirve de escritorio de secretaría y redacción, y tiene la propia oficina donde hay una mesa redonda y un tablero. Todo eso está en más o menos 15 metros cuadrados. Podrán imaginar que trabajamos un poco estrechos, que somos un grupo muy unido. Entonces, digamos, desde ahí se hace el periódico. Un poquito de nuestra manera es simplemente una primera reunión de ideas, una primera reunión que se escribe en el tablero, algunas cosas que han mandado, que la gente ha mandado, algunas ideas para encargar, algunos nombres a los que valdría la pena invitar, y digamos, sobre ese primer boceto se empieza a trabajar. Esto funciona mucho con la salamería de los editores. Cuando uno hace un periódico de estos que se sostiene un poco en el equilibrismo y que la mayoría de sus colaboradores son gratuitos, pues toca un poco coger el correo electrónico, ser muy amable, escribir, invitar, mostrar. Entonces, digamos que esa salamería también se hace desde ahí y esa invitación se hace desde ahí. Hay tres grupos que se reunieron, que prometí mencionarlos ahora, y que son los que forman Universo Centro y los que se reúnen en ese espacio que les digo, tienen 15 metros cuadrados. Un grupo que venía de Rabo de Ají, que era una revista literaria en la red, que hacíamos con unos amigos. Digamos que ahí hay tres, cuatro personas que participan, que escriben, que invitan, que piensan en el periódico. Otro grupo que venía de la revista Frivolidad, la revista de humor que hacían Sergio Valencia y Fernando Mora y Guillermo Cardona y otros. Ahí también hay un grupo de gente que participa. Y un tercer grupo que llegó ya al periódico y se ha ido integrando, que es un grupo más joven de periodistas, propiamente dicho, de periodistas, digamos, graduados, y nos dan un equilibrio de género y nos dan un equilibrio también de hablar un poco desde la cartilla. Nosotros hablamos desde lo empírico, desde un periodismo que no está pegado y no tiene los cinco años de clase. Ellos sí tienen los cinco años de clase y hay veces ahí discusiones interesantes. Digamos que esos tres grupos conforman, tres grupos distintos, conforman un poco la diversidad del periódico y arman un poco lo que somos. Fuera de esas reuniones de simplemente boceto que les digo, hay una reunión posterior, digamos, donde las cosas se leen, cada uno debe haber llegado con su tarea hecha y simplemente se da una discusión como en todo periódico de qué funciona y qué no funciona. Ahí es donde les digo que es interesante esos tres grupos que son diversos y que tienen opiniones distintas muchas veces. Y ahí funciona también un poco la dictadura. No somos democráticos, hay un editor, hay un director y las cosas cuando hay que hacerlas un poco corriendo porque cada uno tiene su trabajo y cada uno tiene sus afanes y no todo el mundo tiene el tiempo completo para dedicarle a eso, por momentos las decisiones definitivas se toman simplemente por principio de autoridad. No gusta, en algunas ocasiones deja algunas rencillas, se resuelven en la barra con un trago y hacen que el asunto funcione y que podamos salir cada mes. La última de las sesiones de trabajo, digamos que es la sesión de cierre y ahí sí hay un trabajo de redacción, de equipo de redacción. Allá arriba se hacen las correcciones, se escriben las entradillas, se escribe normalmente el editorial y por primera vez nos sentimos en un periódico. Una vez al mes el antro de redacción se convierte de verdad en un periódico y normalmente esos cierres, por supuesto, son hasta las 3, 4 de la mañana, quienes trabajan en el bar y se burlan de los de arriba y nos insultan diciéndole, ah, ya están otra vez los intelectuales. Ya se han ido, cuando nosotros cerramos el periódico a esas horas, entonces podemos desquitarnos. El bar está para nosotros, la nevera de las cervezas está para nosotros, las botellas están para nosotros y nos podemos burlar de los cantineros. Nosotros en algún momento. Ese es el momento cuando el periódico trabaja como un periódico clásico, como se lo imagina uno con 7, 8 personas, cada una escribiendo por su lado, cada una haciendo una tarea particular. Y digamos que los cierres siempre obligatoriamente deben terminar en fiesta y no es solamente el momento en que llega el periódico y se da la celebración, sino el momento de celebración verdadero para nosotros es cuando se manda el periódico, digamos, para que se imprima y ahí se da la fiesta un poco más íntima. Lo último, me queda un minuto, es el tema de al aire. ¿Qué pasa cuando el periódico sale y cómo se ha logrado desde ahí? Desde ahí ha sido difícil. Yo creo que sacamos el periódico porque pensamos más en el día a día que en el balance general. Pensamos más en el periódico que tiene que salir cada mes, en cómo vamos y en cómo va el proyecto y en qué nos ha entregado. Eso nos ha hecho subsistir, pero nos ha llenado también de carencias y de dificultades. No ha sido fácil venderlo desde ahí. El periódico Sarle nos queda una semanita para los reclamos, para el guayabo, para mirarlo, para evaluar los errores y a la semana ya tenemos que estar otra vez pensando en lo que sigue porque si no, no vuelve a salir. Eso ha hecho que el balance sea difícil, que venderlo sea difícil, que encontrar una persona que comercialice el tema haya sido difícil. No hay muchos vendedores, ya vendrán, proponen otra manera de hacer las cosas. Nosotros hemos visto siempre la pauta como una especie de mugre y eso nos ha hecho malos vendedores y eso nos ha metido en problemas y eso ha hecho que el periódico no solamente tengamos que entregarle tiempo, sino algunas veces algo de plata. Lo último es que el periódico no existiría si no existiera el guanábano. Universo Centro existe porque existe el VAR y hemos dicho también que somos dos organismos con un solo hígado. Muchas gracias. Pascual, hay muchas preguntas, vení, sentémonos por acá. ¿Cierto? Bueno, preguntan cómo se puede participar en el periódico, en el Universo Centro. No, el Universo Centro puede participar, hay un correo que es universocentro.com, llegan muchas cosas. Hay que decir que de lo que llega, hay un primer filtro que mira si eso funciona, digamos, para que lo leamos quienes hacemos parte de ese consejo de redacción. Y hay que decir que funciona de eso que llega cerca del 10%. También, digamos, llegan muchas cosas por medio de amigos, llegan muchas cosas por medio de gente que dice, ve, un amigo quiere participar, algo, llegan cosas incluso que nos dejan en el VAR, ve, alguien tiene algo impreso y lo deja ahí. Y nosotros hemos hecho la cuenta de más o menos cuánta gente ha participado en Universo Centro en el tiempo que lleva, creadores, entre escritores e ilustradores. Y son cerca de 120, 130 personas. Siempre hemos dicho que aquí había una carencia de lecturas, había una carencia de cosas distintas para leer, pero también había una carencia de espacios para publicar. Había mucha gente escribiendo cosas, mucha gente dibujando, mucha gente pensando cosas que se quedaban inéditas y que no había dónde publicarlas, que no tenían salida. Y creo que Universo Centro de alguna manera ha llegado como a ayudar en ese sentido. No solamente a tapar una carencia de que haya algo que leer, sino también a suplir una carencia sobre que haya dónde publicar. ¿Cuál pregunta? Bueno, nos quedan cinco minutos, creo que podemos aún conversar. Qué bueno. Hay dos preguntas que tienen que ver con las maneras, con las estrategias para sostener el periódico. Es decir, ¿cómo logran ustedes apoyos? ¿A través de qué discurso? ¿De qué formas se relacionan con entidades públicas o con entidades privadas? ¿Hay un discurso? ¿Hay una manera de relacionarse con esos actores? Es decir, ¿cómo lo han hecho? Preguntan. Sí. El periódico se ha hecho un poco, siempre también hemos dicho que se ha hecho desde la periferia en el centro. Y el periódico siempre ha tenido claro que nuestros temas son el alcohol, las drogas, temas que también funcionan en la periferia, la literatura, por supuesto, que es una periferia, el periodismo, algunas crónicas sobre sitios y sucesos de la ciudad de los que no se habla mucho, algo de actualidad también. O sea que es difícil a veces vender ese discurso, digamos, o ese contenido a los anunciantes más tradicionales. Hay en todo caso, sin duda, un asunto conservador en Medellín. A la gente le da cierto recelo publicar donde hay esos temas. Nosotros tampoco hemos, como decía ahorita, hemos sido muy eficientes en vender nuestro asunto. Por el trabajo de cada uno, en algún momento decimos, es que si nos dedicamos a vender el periódico, ¿quién lo hace? Y nunca hemos encontrado muy bien la manera de hacerlo. Fue revelador lo que pasó en la fiesta del libro, lo que pasó conociendo y viendo el discurso de Hernán Casiari, por ejemplo, en un momento de decir, no, yo me mamé de hablar con editores, de hablar con anunciantes, de hablar con grandes empresas, yo solamente quiero hablarle a mi público. Y en un momento dije, yo no quiero pedirles nada a estos, yo quiero pedirle algo a mi público. Nosotros hemos pensado que tenemos que hacer eso exactamente y es una cosa que está por hacer y que haremos pronto. Decirle a nuestro público, como lo hace, por ejemplo, La Silla Vacía y como lo hacen otras publicaciones, nos quitamos el sombrero para agradecerles y para pedirles algo. Es una campaña que vendrá. Muy bien, para que hay una pregunta que, no sé, te la va a regalar, para que la conserves porque le colocan ahí la cuenta de Twitter. ¿Usted quién es? No sé, entonces, ¿qué quiso preguntar esa persona? Pero ahí tienen el Twitter para que lo sigan además. Yo soy Pascual Gaviria. J-B-E-D-O-Y-A-B. Muy bien. A lo bien. Yo soy Pascual Gaviria, editor de Universo Centro. Muy bien. Un aplauso para Pascual Gaviria. Muchas gracias. Gracias.